El código QR que se genera tras llenar el formulario de control sanitario es el que se está exigiendo en España para todos los viajeros que ingresen a su territorio, tras cumplir con los requisitos sanitarios. Es muy importante tener en cuenta que los controles de migración son totalmente independientes de los controles sanitarios, ya que estos se hacen solamente para vigilar el tema sanitario. Aquí te explicamos cuáles son los certificados sanitarios requeridos para viajar a España y cómo debes tramitarlos. ¿Cuáles son los certificados sanitarios? Hay varios tipos de certificados que son Certificado de vacunación. Se aceptarán como válidos los certificados de vacunación expedidos por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta completa de vacunación. Las vacunas admitidas serán autorizadas por la EMA y la OMS y aceptadas por España para entrar en su territorio. Estas vacunas son las siguientes AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Hansen, Sinopharm y Sinovac. El certificado de vacunación deberá incluir la siguiente información. Nombre y apellido del titular, fecha de vacunación indicando la fecha de última dosis administrada, tipo de vacuna administrada, número de dosis administradas con la pauta completa. País emisor, certificación del organismo emisor del certificado de vacunación. Los viajes por turismo solo podrán realizarse 14 días después de aplicada la última dosis de vacuna y no son válidos los certificados de prueba PCR o prueba de antígenos ni el certificado de recuperación. Certificado de prueba diagnóstica o de antígenos. Existen dos tipos de prueba diagnóstica. El test de antígenos es una prueba muy rápida que detecta la proteína del virus e indica si se está contagiado o no en un tiempo máximo de 15 minutos. Pero el porcentaje de acierto no es tan alto, especialmente en los asintomáticos. Generalmente estas son las pruebas que realizan de manera aleatoria en muchos aeropuertos cuando llegan los pasajeros para el control de rigor de los requisitos sanitarios. La prueba PCR es la prueba que tiene mayor certeza de la detección de la enfermedad. Detecta el ARN del virus y requiere ser tomada en un laboratorio especializado con personal cualificado para la toma de la prueba. Para los viajeros con visados esenciales autorizados por el consulado como son estudios, trabajo, personal de salud, diplomáticos, etcétera. Y para los comunitarios de la Unión Europea deberán presentar un certificado de test negativo realizado como máximo 48 horas a la llegada a España. El certificado de la prueba diagnóstica deberá incluir al menos la siguiente información. Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de muestra, toma de test realizado, país emisor, certificado de recuperación, es decir, certificado que confirme que el titular ha superado la enfermedad y estos se aceptarán como válidos los certificados expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba. Cabe recordar que esta prueba en particular debe tener un resultado positivo. La validez finalizará a los 180 días a partir de la fecha de la toma de la muestra. ¿Cómo se genera el código QR? En todos los casos, independientemente del país de procedencia, incluidos los viajes esenciales, los viajes que van en tránsito y los menores de 12 años deben llenar el formulario de control sanitario. Esto se hace a través del enlace que les estamos dejando en pantalla en estos momentos o por medio de la aplicación Spain Travel Health, el cual deberá ir rellenando previamente y 48 horas antes del viaje termina de rellenarlo porque van a ser preguntas de tipo sanitario de último momento. Una vez haya terminado de rellenar el formulario sanitario, la aplicación generará un código QR que es individual para cada pasajero y es el que se presenta en las aerolíneas antes del embarque, al igual que en los controles sanitarios en el aeropuerto B en España. Para los pasajeros en tránsito que hacen escala por algunas horas en España y sigan su viaje para otro país que no pertenezca al espacio Schengen, no se les va a pedir vacuna. Solamente PCR negativa, pero tienen que estar atentos a marcar la casilla que diga pasajero en tránsito. Al inicio del formulario del control sanitario y cuando genere el código QR que se identificará en tránsito de control. Los niños independientemente de su edad deberán tramitar el código QR que lo harán los padres o en algunos casos los tutores. Estos deberán ser responsables de que la información sea correcta. En caso de que el menor viaje solo, deberá tener su código QR, aunque éste haya sido completado por sus padres o tutores legales. Igualmente, para personas con discapacidades motrices o intelectuales que no puedan rellenar el formulario de control sanitario, lo hará un adulto quien se hará responsable de la veracidad de los datos suministrados. Si ha llegado a España y presenta su código QR pero días después se desplaza hacia otros países y regresa nuevamente a territorio español, deberá tramitar nuevamente el código QR para poder ingresar. Todos estos certificados de vacunación deben estar elaborados en castellano, inglés, francés o alemán. Si procede de algún país que no habla cualquiera de estos idiomas, tienen que hacerle una traducción oficial al castellano o al inglés. Información adicional que es necesario saber. Migración solamente exige los requisitos de rigor que le corresponde, es decir, los que solicita siempre que ingresen viajeros a su territorio español y estos son independientes a los requisitos sanitarios que los exigen en segundo control ubicado en otra parte del aeropuerto. El código QR se pasa por los dispositivos que tienen destinados para este proceso y están debidamente señalizados en el aeropuerto a donde llega. Para los viajes esenciales de corta duración aceptan algunas pruebas negativas tomadas 48 horas antes del viaje y no es necesario que esté vacunado. Para todos los turistas que ingresan a España es necesario estar vacunado con pauta completa mínimo 14 días antes del viaje. Con una sola dosis no es posible que lo dejen entrar sino que tiene que tener toda la pauta completa. La vacuna rusa Sputnik no la acepta España para el ingreso de turistas a su territorio. Todo lo referente a requisitos sanitarios está cambiando continuamente, por eso es importante que antes de viajar revisen minuciosamente desde sus países las páginas y enlaces oficiales en España y estas te las dejaremos en este vídeo. Así que revisa la descripción de este vídeo para ingresar en todos estos links. Es importante agregar también que los requisitos sanitarios están cambiando, por lo que en este canal estamos publicando vídeos constantemente con las últimas actualizaciones para poder entrar a España. No te dejes convencer por quienes dicen haber viajado muchas veces y que nunca les han pedido documentos o requisitos sanitarios, ya que si a ti te los piden y no los tienes podrían no dejarte entrar a España. Uno de los principales motivos de viaje de personas de América Latina hacia Europa es el turismo. En ese sentido, son miles las personas que anualmente deciden viajar a Europa de esa manera. Viajar a España como turista es un común denominador para muchos latinoamericanos. Aunque anteriormente varios países del continente americano podían entrar en algún espacio Schengen sin necesidad de un visado, ahora por el COVID las cosas han cambiado. Por causa de la emergencia sanitaria que afronta el planeta por la pandemia, muchos países del mundo han restringido sus entradas. España es uno de esos casos, aunque si quieres entrar a España como turista deberás tener en cuenta los siguientes puntos. Tener actualizado y en vigor el pasaporte, contar con un documento justificativo del establecimiento de hospedaje o carta de invitación de un particular. Si te hospedas en su domicilio, debe estar expedida por la comisaría de policía correspondiente a su lugar de residencia. La página del gobierno español destaca que en ningún caso la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranjero de los demás requisitos exigidos por la entrada. Hay que tener la confirmación de la reserva de viaje organizado con el itinerario. Esto en caso pues de que no tengas la carta de invitación. Y finalmente el tiquete de vuelta, adicional a eso también en el circuito turístico. Además de todo lo mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que el gobierno español está actualizando las condiciones de entrada. Deja todas tus preguntas en la sección de comentarios ya que estaremos respondiendo continuamente. De cada video sacamos una colección de preguntas que serán resueltas en el video siguiente. Así que revisa constantemente nuestro canal si quieres que tu pregunta sea resuelta. Si te ha gustado este contenido no olvides compartirlo, dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Nos vemos en una próxima ocasión.